Saori, innova tu sensualidad. Somos exclusivos en ropa interior para damas y niñas. Siéntete más sexy, sensual, divina, atrevida, coqueta con Saori. Inspirado en una mujer romántica. Saori, prendas íntimas, modelos exclusivos y detalles que llaman la atención. Ponte a la moda con Saori. Innova tu sensualidad. Encuéntranos en las mejores tiendas en Lima y provincias. Haz tus pedidos al número 01540 5405 o al CEL 988 84 90 94. Facebook, Saori, innova tu sensualidad. Instagram, arroba Saori lencería. Página oficial Saori. Ropa interior femenina que te hace diferente. Saori, innova tu sensualidad.